Visite Warehouse Furniture, donde encontrarás especiales todo el mes. Como esta preciosa recámara de madera sólida de 8 piezas por solo $799. Así como un extenso surtido en juegos de salas. Y una gran vereda de cajoneras y libreros. Y si no encuentras lo que busca, no se preocupe. Warehouse Furniture fabrica desde cocinas hasta recámaras. Contamos con financiamiento y sistema de apartado. Visítenos en el 621 Rylan y esquina con Avenida Wells. ¡Gracias!